Gracias por todo UNICEF Vamos todos unirse El mundo tiene que cambiar Juntos lo vamos a lograr Gracias por todo UNICEF Vamos todos unirse El mundo tiene que cambiar Vamos a informar a las comunidades de todas las casas de salud Y este es el lugar normal Y colocarlo en esta botella de agua Si, estamos en apoyo de todos Lucha por el mundo que ves No insultes ni agregas a ningún ser Queremos ponerle corazón El mensaje que les damos en esta canción Mi mundo Tu mundo El mundo De nosotros Invitamos A todo el mundo A votar con nosotros A todo el mundo A votar con nosotros Para que queremos Recumplir La honra de mi padre Tenemos que parar El bullying ya no va No más Bullying Por ti Por mi No por